¿Cómo te gustaría ser recordado, mono? Como un tipo común. Para La Rosa, para Kufré, no sé. El toque, el pelotazo. Burgos con el culo. Ah, bueno, con el antebrazo, ¿no? Este es el bombazo de Kufré y la respuesta de Germán Burgos, espectacular. Como un tipo común. Como un camión.